No parece que dé miedo Los soportes son buenos, debemos salir de aquí, rápido Bueno, sí, no iba a proponerte construir una casa y mudarnos Hay motoristas mutilados, el techo reduce la posibilidad de reventar Y no tiene buena punta ¿Qué coño es eso? Sigue caminando Sigue caminando, ya te lo dije Cierra el pico y corre, hay que salir de aquí ya Nada, está seguido Aquí hay algo Vamos, vamos, vamos ¡La hostia! ¡Ha faltado un pelo! Voy a pillar una almohada para el culo El pobre no está hecho para tanto maltrato Creo que no me interesa cuantificar el maltrato que aguanta tu culo Ponte en marcha Todo lo falla lejos de la región Necesito refuerzo Los enemigos han rodeado el campamento Sede extremadamente cauteloso La presa está llena de nativos Los demás procedan a la ubicación del general La señal de la pava viene de la presa Seguro que una nave de sarrano está en camino Si queremos entrar necesitamos que nos conduzca a ella La necesitamos viva Pues le daremos caza viva ¿Qué tal lo llevarás? El dolor es inmenso La lógica de la IA Intenta controlarme constantemente Aguanta Lo haremos juntos Buenas vistas ¿Nos enrollamos? Solo seríamos dos militares bien plantados En un ascensor Que estarían quitándose las penas de una forma muy hetero Te ha entrado una risa nerviosa O tu parte humana coge el chiste O a tu parte lógica le gustan mis pantalones O quizá un poco de ambas No soy el que juzga Soy un tipo muy apuesto La hostia Son muy distintos Tienen una composición celular extraña Dios santo Mutiaron a los de la otra banda A estos les gusta el escondido Cuidado Son rápidos Y muy astutos No soy el que No les doblas No les doblas No l' эпicendioni ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! Un francotirador no viene solo. ¡A cubierto! ¡Allí arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 Estamos a salvo. A por una cápsula. ¡Aquí viene! ¡Asegúrate de que no vuelven a levantarse! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Te escondías, ¿eh? Eres muy travieso. No hay tiempo que perder. Vámonos. No hay tiempo que perder. Espero que pueda aguantar. Porque ¿qué hacemos si se nos muere? Que ¿qué hacemos? Morir, Grey. Ella es el único camino a Serrano. Nuestra única vía de escape. Ah, sí. Aquí la bandera. Estoy desbordada. Id a la ubicación de Cerrado para evacuar y no intentéis rescatarme. Hay cientos de enemigos. Dior se están volviendo. Hotel, ¡vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! ¿Alguien cocina estas cosas? No me lo puedo creer No quiero saber la receta La señal es fuerte Está cerca Está más arriba Vale, prepárate Seguro que nos espera Nadie La señal era... No, está aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Emboscada! ¡Ah, fue yo una trampa! ¡Lucha bien y podremos salir de esta! ¡Ahora! ¡Sí! ו... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No nos queda tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo lanzarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más Spurs! ¡Gracias! ¡Cuatro capullos menos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡江ci! ¡Ponte delante! ¡Yo mantendré a la pava cerca ya salvo! Ah, nos estaba yendo bien hasta que aparecisteis tú y el robot japonés, loco. Se llama Izzy. Pues encantada. Soy Tristar. Y yo... Me entrenaron para evitar convertirme en ti. ¡Qué hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es un generador magnetodinámico! ¡El conmutador podría hacer estallar toda la puta presa! ¡Pues he hecho el trabajo! ¡Vamos! ¡Los motores se desencantan! ¡Suscríbete! ¡Sc單 wollte deleshiram다! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero cómo puede ser tan gilipollas? ¡Venga, vamos! Ya te quejarás después por haberte salvado. ¡Suscríbete! 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 Este es tu plan Tenemos que irlo ¡A la mierda! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Multos! ¡La presa se cae! ¡Más puntos! ¡Somos un gran por fácil! ¡A esto le llamas mejorar el plan! ¡Y justo tú quien la cagó! ¡Y yo el que haré arreglarlo! ¡No, no, no, no!